Me pareció innecesario, me encantaría que viera toda la semana y después que nos tomáramos un café. Póngase cómoda que la copucha que le traigo no me la va a creer. Sí, porque en exclusiva les contamos que este viernes estará sentado en el estudio de primer plano nada menos que Luis Ñeco. Sí, escucho bien, Luchito, quien lleva años renegando en contra de la farándula. El mismo al que Katy Salosny le respondió por criticar su programa. ¿Se acuerda? Sí, no era necesario, yo le contesté en el... no era necesario, yo lo admiro al Lucho, trabajamos juntos alguna vez, hemos tomado varios cafés también, entonces no... creo que basarse solamente en un programa al día, o sea, la semana, después de todo el contenido potente, o sea, desde tener a un profesor masa, pasando por temas de contingencia importantes, entrevistas profundas con una diversidad de personajes, me pareció innecesario. Y no solo con Katy se ha peleado. Luis Ñeco se metió en teleserie farandulera por posteo en Instagram. Luis Ñeco despotricó en duros términos contra Patricia Maldonado y rostro de Canal 13. Luis Ñeco elimina su cuenta de Twitter tras feroz pelea con Rodrigo Wenright. ¿Se dio cuenta? Lo que le acabo de mostrar son titulares de cada pelea farandulera que ha tenido el actor. Y es que hasta donde nosotros sabíamos, no hay nada que Ñeco deteste más que el contenido de farándula. Pero ponga atención, porque le traigo una lista de algunas de las polémicas peleas que ha tenido Luis. Pero Luis Ñeco, quien a través de las redes sociales, como pudimos ver en la nota, reactiva esta pelea. De alguna forma, contraataca con Rodrigo Wenright, diciendo, mira, estoy viendo un análisis semiológico, melodramático de la teleserie con Rodrigo Wenright. Y Rodrigo Wenright le responde por las redes sociales. El tontarrón de Vasco Mulián dice que mi personaje no la serie es maqueteado. No te explico lo preocupado que estoy. Si alguien con tan poco talento como el subnormal de Vasco Mulián me hubiera encontrado bien, bueno, hubiera sido preocupante. Nadie les contradice. En Mega, la señora Maldonado solo la celebran. Nunca nadie ha reputado sus violentas opiniones defendiendo asesinos y torturadores. Ñeco saca el pantallazo de las últimas noticias y lo sube a su cuenta de Instagram, donde escribe lo siguiente, dice, alguna vez audicioné, perdón, para conducir este late. Lo que me hizo mucha ilusión. Los productores me hablaban que iba a ser lo más parecido a aquellos late shows gringos de conversación interesante y desfachatada. Bueno, después de ver esto, supongo que hay que estar agradecido de no haber sido seleccionado. ¿Será Katy Salovni de esta contradictoria decisión del actor? No, yo creo que él está jugando. Bueno, entonces yo lo invitaría después del primer plano a que tuviéramos un carrete juntos. Sí, nos tomaron unas champañas, un pisco sauer, no tengo ni idea, pero sería bueno para conversar. ¿Quién lo diría? Que luego de despotricar en contra de la prensa rosa, Luis Ñeco terminaría pisando el estudio de primer plano, contradiciéndose de todo lo dicho. Y es que al parecer, el tentador ofrecimiento monetario que brinda el Estelar le ganó a sus convicciones. ¿Será que con platita baila el mono? Bueno, no tenía ni idea que Luis Ñeco iba a ir a primer plano. Bueno, para que digan, uno nunca se deja de sorprender. La farándula tiene que existir, él también es parte de la farándula, creo yo. Yo creo que está en su justo derecho de ir, no sé si siempre ha renegado, no sé de qué va a ir a hablar, de qué habla Lucho. Pero bueno, quizás Lucho puede seguir con sus consecuencias ocupando esa tribuna también como primer plano. Es que ahí están las contradicciones de la vida, porque yo creo que además hoy en día también despotricar contra la farándula o lo que se llama malmente farándula, muchas veces te trae otros créditos que no te trae que darte piola o ser buena onda. Y es que no sé si se dio cuenta, pero Luis Ñeco todo este tiempo fue un comentarista de espectáculo de forma virtual. Claro, sí siempre opinaba como un panelista más. ¿Será que Luis Ñeco siempre quiso ser parte de nuestra farándula? ¿Qué les parece que participe la noche del viernes en primer plano? Ahí estaba, ¿quieren saber cuánto le pagarán a Luis Ñeco? Sí, ya lo sé. ¿Lo sabes Roberto Bancovela? Lo tengo más que claro, sí. Roberto Bancovela. No, pero que no diga más. Se la va a jugar y nos va a contar. ¿Cuánto le van a pagar a Luis Ñeco? ¿Darse vuelta la chaqueta? No, no, a mí me, a mí me, a mí me, lo digo. Vean para, uno, díganlo. A mí me dijeron que iban a pagar dos millones de pesos. Dos millones de pesos. Pero, vale la pena. Pero, ¿el serio para darse vuelta la chaqueta? No, pero dos millones. ¿Va a ser inconsecuente? Pero igual dos millones de pesos por... Sí, perdón, es que ahí... Tiene un poquito más de valor, mi... Yo es por qué viento. Es que, ¿sabés qué eso te iba a decir? Por eso yo discrepo totalmente, totalmente con todo lo que han dicho ustedes. ¿Por qué? A Luis Ñeco le encanta la farándula. Está jugando con nosotros, se hace el cul, pero en el fondo realmente, a él disfruta y a él le gusta esta cuestión. Porque ir por dos millones de pesos, quiero llegar a bastante más con su comercial de yogur, pucha, con las series que hace. Oye, y además que habla de Pati Mandonado y Requeras Gandoña de violencia y dice que Vasco Mulián es subnormal. A mí me parece súper violento tratar a alguien de subnormal. O sea, de verdad, me parece que también, pucha, si estáis tratando a alguien de violento, tú no lo seas, porque si no, no tiene peso tu palabra, ¿no es ahí? ¿Qué le parece la cifra que concuerda, Luis? Yo creo que entonces, con la cifra que supuestamente le van a pagar de un millón de pesos, tiene que ver con que todo lo que hace, dice y lanza a Luis Ñeco, es una forma de llamar la atención para estar en los medios. Porque la única forma, la única forma para aceptar, porque si yo, con mi consecuencia, no voy por dos millones de pesos, ¿cuál es? Voy por 10 millones, 15 millones, incluso no voy. O de mal, eso yo te voy a decir. Eso es por último, te caes en la casa. Claro, porque finalmente vas a ir a hablar a un programa que es el rey de la farándula, no a cualquier programa. Por lo tanto, es una inconsecuencia, o bien todo lo hace como una forma de estrategia para estar siempre pendiente en los medios. E insisto, yo creo que es un personaje que sabe más de farándula que cualquiera de nosotros que está... Pero si lo acabamos de ver en la lucha, igual podría venir a sentarse aquí Luis Ñeco. Yo lo invito. ¿Y eso es lo que quiere? Yo invito. Nosotros no le vamos a pagar, pero somos súper simpáticos. Pero tenemos a Saí y todos pueden estar. Somos campacanes todavía. Solo Luchito, los reyes de la farándula somos nosotros. Solamente ese punto. ¿A quién le dice? Estelar digo yo. Estelar, Estelar. ¿Sabes lo que me pasa con Lucho Ñeco? Y vaya y que vaya por uno, por dos, por tres. Yo por dos millones... No, yo te bailo cueca. ...inconsecuencia, me la guardo en el bolsillo. Yo por dos millones... Sí, todo raro. Yo y te hago la pantalla de cabeza y ver planos si necesitas. La mía cuesta un poquito más cara. No, yo te hago la pantalla de cabeza. Pero ahí también nos podemos ir a otro lado, que la televisión en realidad no está para pagar los sueldos de antes, las platas, por lo tanto. Creo que dos millones de pesos está bien. Que sea inconsecuente Lucho Ñeco a mí no me parece tan extraño. ¿Pero irá a explicar esas palabras de él? ¿Las irá a explicar? A ver, yo tengo entendido que la conversación de la productora general con el manager de Lucho Ñeco, y que llevó varios días para que él finalmente aceptara, tenía que ver con que iban a hablar del encuentro o el cara a cara virtual con Caterine Salovni, con el equipo de Caterine Salovni, los dichos de Patricia Maldonado, los dichos de Vasco Mulián. A él le dijeron que iban a hacer un repaso por todas sus polémicas. O sea, él sabe, va a ir a enfrentar sus polémicas. Él sabe a lo que va. Ahí me dijeron que él sabe a lo que va, va a enfrentar sus polémicas. Me da la sensación que él va a llegar con esta imagen de ser, oh, soy súper superior, y voy a ir a reír mi casi, que después va a decirse que gané plata y me he reído usted en su cara. Me parece que es ese tipo de persona Luis Ñeco, súper soberbio, que no acepta, que en realidad se entrega a la basura, porque muchos dicen que la farándula es basura. No lo va a aceptar y después va a seguir diciendo casi, miren, me reí en su cara, fui bacán finalmente. Michael, Álvaro Lolein te quiere preguntar algo a través de nuestro Twitter. A ver, vamos, dice, él sabe cómo es este juego y como dice Largandoña, por plata baila el monito. La pregunta es, ¿por cuánto baila Luis Ñeco en primer plano? Por cero, porque en realidad... Ah, no, pues... No, pues sí, él es información que nos acaba de entregar... Claro, que nos acaba de entregar Roberto, que es por dos millones de pesos. Ya, pero... Tampoco es... Lo que pasa es que Álvaro Lolein parece que no le crea a Roberto. No, vamos a dar lo mismo. Mira, tiene que ver con la información, a ver. Ahí me habían dicho entre dos y tres. A producción le habían dicho entre tres y medio y cinco. Y Luis dijo dos y medio. Por lo tanto, tenemos que ir a la bolsa y finalmente hice dos millones, Roberto. Más de tres millones no, ya dejémoslo ahí. Dejémoslo en dos y medio. No le hago Luis. ¿Por qué? Porque una parte se lo tiene que llevar el manager, recordémoslo. Escúchenme, una parte se lo tiene que llevar el manager. Entonces, lo más seguro es que a lo mejor son dos millones y medio, una parte se la lleva el manager y dos millones quedan para Lucho Ñeco. A mí me calza súper bien, digamos. Me calza la cifra. Y además, él va a estar... Ojo, eso sí está claro. Quien no va a enfrentar al panel. Él solamente va a estar en la primera etapa. Bien, vivo. Crespita con Francisca García Udeobro y Julio César Rodríguez. No sé si han visto estos últimos viernes primer plano que están teniendo ese formato. Una entrevista un poquito más íntima, donde hay más conversación. Y después entra justamente el panel. Sí, que es como lo que hicieron con la Crespita Rodríguez en su momento también. Exacto. Lo llevan como harto rato haciendo ese tipo de... Con Ignacio Lastra. Ignacio Lastra. Pero esto me parece bien. Yo creo que también es una oportunidad en que tú vas como a conversar con una persona. Sería medio raro que se instalara como en el panel. No se quiere decir atacado. Yo estoy pensando, ¿qué va a cranear Luis Ñeco? ¿Por qué no va a ir? ¿Ustedes creen que ir ingenuamente a conversar? No, él va con una estrategia para lanzar esa noche y después que una semana todos estemos hablando acerca de esas fuertes aclaraciones. Porque claramente no va con esta ingenuidad de ir a hablar. O sea, es que estuve en polémica y hoy día vengo a hablar. No, él va con una estrategia. Me encanta. Y que tiene que ver... Que a él le encanta. Porque es muy inteligente, por lo tanto, a eso va. Yo creo que más que criticarlo, quiero hacerle una pregunta. ¿No les pasa que también, y a mí me parece bien, yo no sé si están de acuerdo conmigo, creo que los actores tienen un papel importante en la sociedad y que tiene que ver con entregarle valor a ciertas cosas, o sea, o a ciertos valores, por decirlo de alguna manera, sociales, que a lo mejor estamos dejando de lado. Y creo que los actores están tomando súper en serio esa parte, porque cuando pudieron bajar a un ministro de Cultura, con declaraciones, incluso antes del acto, hoy día estamos organizando un acto para el 5 de octubre, cuando se celebran los 30 años del triunfo del no. Entonces, a lo mejor, no hay una estrategia realmente, sino que él va a ir a dar su discurso, lo que él quiere decirle a la ciudadanía, ¿no? Pero a mí me parece súper bien, yo vuelvo a repetir, a mí me parece muy interesante y muy entretenido que Luis Ñego se siente en nuestro programa y comience a hablar, porque finalmente tampoco tiene filtro. O sea, me parece interesante y me parece quedar mucha carnada, quizás. ¿Por qué a primer plano? ¿Por qué no va a otro estelar? Pero está bien, pero... Hay mil estelares. Pero, ¿por qué? Pero eligió primer plano, quizás, porque ahí se sentía como, por acá, nuestro jefe dice, ¿por qué no es de Saloni? Yo creo que el de Saloni dijo que no, porque, perdón, uno de los jefes del programa lo ningunió, diciendo que, por suerte, no lo habían elegido él, que él era muy pesado para estar ahí. Yo tampoco iría a un lugar donde los jefes me tratan así a través de redes sociales, porque, por último, te puede molestar quizás una declaración mía, pero se puede arreglar. Incluso la conductora de ese programa fue mucho más amable. Quizás Luis Ñego también está juntando el platito para el 18, uno hace que era un 18 un poco mejor que le tiraron un cordero al palo y no le alcanzaba. Quizás lo único para el 18, el compadre llegaba a la casa de los amigos y decía, mira, traje yogur, y ya está todo chato con los yogur, y ahora quiere ponerse un par de yoguritas. A propósito de humor, Belenaza la primera confirmada de Olmue. Ya, pero ¿cómo llega y tira eso ahí? ¿A cómo le ha pasado, hombre? Pero que me cae tan bien la Belenaza. Si no, Belenaza la primera humorista confirmada de Olmue. Ya, igual está toda la parrilla de Olmue. Pero no está Juan Pablo López también. Pero bueno, Belenaza confirmada.